You're listening to Spreaker Web Radio. You are listening to Spreaker Web Radio. Y así al fin llegó la hora de arrancarle a la tristeza las lágrimas del que llora. And when you lock me up, I promise, I'll save a present every night. Si tienes un hondo pesar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar. Turn down the bed and the blinds. Before you turn around, can you just stay the night? Paso todo el día pensando en vos. Iniciamos el programa con Alexis Puentes, mejor conocido como Alex Cuba. Nacido en la isla, más exactamente en Artemisa, en el año 74. El álbum de Alex Cuba salió en abril. Se llama Lo único constante. La canción la hace al lado de José Micarmona. Lágrimas del que llora. Y así al fin llegó la hora de arrancarle a la tristeza las lágrimas del que llora. El amor es como un río que te corre por las venas y de sangre se envenena para darte más porfillo. Y se irá como la espuma si es que tiene que partir. Y hasta un día has de decir que nunca fue para ti eso de andar con la luna. Y así al fin llegó la hora de arrancarle a la tristeza las lágrimas del que llora. El amor es como un río que llora. Un río que te corre por las venas y de sangre se envenena para darte más porfillo. Y se irá como un río y se irá como la espuma si es que tiene que partir. Y hasta un día has de decir que nunca fue para ti eso de andar con la luna. Y así al fin llegó la hora Y así al fin llegó la hora De arrancarle a la tristeza Las lágrimas del que llora Y se irá como la espuma Si es que tiene que partir Y hasta un día has de decir Que nunca fue para ti Eso de andar con la luna Y así al fin llegó la hora Y así al fin llegó la hora De arrancarle a la tristeza Las lágrimas del que llora Lo que estamos escuchando es la canción I Promise De la banda inglesa Radiohead Grabada durante sus sesiones De tercer álbum OK Computer del 97 Acaba de salir OK Computer OK Not OK El pasado 2 de junio Hicieron el remake de la canción I Promise I won't run away no more I promise Even when I get poor Even when you lock me up I promise Even when you lock me up I promise I know which side I'm spread I promise I know which side I'm spread I promise Even when I get poor Even when I get poor Even when the ship is red I promise Even when the ship is red I promise No, no, no I won't run away no more, I promise Even when I get bored, I promise ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salón, Lágrimas y Deseo es el noveno álbum de estudio de la cantante mexicana Lila Towns. Salió el pasado 26 de mayo. Contiene duetos entre otros con Carla Morrison, Andrés Calamaro y Diego El Sigala. De ese álbum, Piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Arbo en la boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar. Si tienes un hondo pesar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu parvo en la boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar. Piensa en mí. Piensa en mí. Cuando beses, cuando llores, también piensa en mí. Cuando beses, cuando llores, también piensa en mí. No la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Y cuántas veces, cuando llores, también piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti.